La óptica estela Hinchuk sigue con el mes del multifocal. Es la promoción del 2x1 en lentes multifocales. Vos te compras un par de cristales y te llevas el segundo de regalo, porque quienes usamos multifocales sabemos bien la importancia de ver en las tres distancias correctamente, no lejos, intermedia y cerca. Y además, esta semana, previo al Día de la Madre, los esperan en las siete sucursales, ahora sí, con 20 y 25% de descuento con tarjetas Santander y Santander Select. Y comprando por la web, todos los armazones, lentes de sol y accesorios tienen un 20% de descuento, a no perder esta oportunidad. Todo esto en las ópticas estela Hinchuk, que además está cumpliendo 20 años, como ya saben, en el servicio de la salud visual. Bien, cambiamos de tema en este último, en este penúltimo bloque del programa y vamos a ir con anuncios que fueron dados por parte del Ministro de Trabajo y Seguridad Social. El propio Ministro Mieres estuvo haciendo unos anuncios que después vemos si es por acá que va la cosa o si el Consejo de Salarios es el gran tema que está de fondo. Pero repasemos primero la información. Estos son aumentos especiales que en general nunca han sido así. O sea, son señales que en los gobiernos anteriores se han dado y que nosotros creímos que debíamos mantener. Y por eso, a nivel del Poder Ejecutivo, decidimos dar este aumento, que es un aumento pequeño, pero que es una señal para las jubilaciones más bajas de la misma entidad o muy parecido a lo que se venían dando en los años anteriores. Es un incremento modesto, pero valioso por la situación. Y era una cosa que además hoy tuvimos una reunión con ONASPU y nos lo plantearon con particular preocupación, yo diría como la principal preocupación. Y bueno, acá está la respuesta, la respuesta es positiva y ahí entonces ese aumento. Algo que no está en el informe, pero que también sabemos, es que además de este anuncio está la prórroga hasta el 31 de julio del seguro de paro parcial, más también las ayudas que se habían realizado a los monotributistas, Mides. ¿Recuerdan? Una modalidad especial que atendía a unos 10.000 contribuyentes. Bien, reflexiones y opiniones sobre estas medidas tomadas. Cortito, insuficiente, pero es una señal, como dice el Ministro Mieres. Creo que es una señal además a todo un sector de actividad, justamente de no actividad, pero un sector social muy postergado. Creo que lo más importante es la extensión del seguro de paro parcial. Creo que es una nueva herramienta que ha incorporado el gobierno y que presiento, presumo, que va a ser una herramienta que va a quedar más allá de la pandemia. O sea, me parece como que el gobierno, la sociedad toda, el mercado laboral, le ha dado la bienvenida a esto del seguro parcial. Creo que los tienden un mes más, pero no se extrañen si esto es un instrumento más en la nueva legislación laboral del Uruguay, que en una situación de crisis como la actual, le asegura a cada trabajador por lo menos recibir el 75% de su salario. Bien. Bueno, volviendo a las jubilaciones, cuando dice es pequeño, dice el propio Ministro, sí, son 226 pesos, es demasiado poco, es lo que se ha venido, lo que se estila, el típico aumento que a veces decimos, pero para eso ni aumentes, o bienvenido sea. ¿Qué lectura haces? Yo creo que todo bienvenido sea. Por supuesto que, como él dice, es pequeño, es muy bajo. Pero también es cierto lo que él dice, me parece que son acertadas sus declaraciones en que en este momento de pandemia, en que la situación económica de todo el país es tan complicada y que los recursos son finitos, entonces me parece que ese aumento es mantener el aumento que se daba antes y que es una buena señal. Pero por supuesto que me parece que, bueno, que va a haber que ahondar mucho más, que no es suficiente. Alfredo, ¿estás por ahí? Sí, claro. Bien. ¿Qué pensás de este aumento? Este, esto es una muestra, yo creo que esto es una muestra de que el gobierno actual es mucho mejor que el anterior. Sin lugar a dudas, va a huyar todo el zurdaje, porque ahora le dan 226 pesos de aumento a los jubilados y Danilo Astori, me acuerdo una vez, le dio 200 pesos. Entonces aumentamos 26 pesos. Es un avance fundamental el nuevo gobierno. Creo que no es una señal. Esto no es una señal, esto es una burla. Porque si le dimos a Danilo Astori, cuando era ministro de Economía, por los 200 pesos que lo prestó a los jubilados, diciendo que para dar eso no es nada, que ahora le den 226, con la inflación que hubo, etcétera, es una tomada de pelo. Cuando 126 pesos, lo que le recomiendan a los jubilados es que compren dos kilos de arroz y tres kilos de leche, que es lo que le va a dar, más o menos, esos 241 pesos cada kilo de arroz, para decir un pico de leche, y comen arroz con leche todo el mes, si les alcanza, ¿no? Déjense bromar, es una burla eso. Me parece que además son los sueldos, son las jubilaciones y los pensionistas más bajos, que ganan muy poco. Sí, sí, 12 mil pesos. Lo que antes era horrible, ahora es bueno, no. Antes era horrible y ahora también sigue siendo... A ver, por favor. Alfredo, ¿por qué no te escandalizás por los 60 palos de más que salió el Antel Arena? ¿Sabés lo que hubiéramos hecho con ese dinero en este momento? ¿Por qué no te escandalizás con las donaciones que están paradas en el puerto? Esas son cosas que realmente indignan. O sea, ¿te acordás de ahora, de los 226 pesos de ahora, cuando tenemos 6 puntos de déficit fiscal, cuando tenemos más de 60 mil millones de dólares de deuda externa? Ahora sí te molesta, pero en todo el periodo anterior no dijiste nada. Entonces, ¿qué pasa? Se nota que tenés memoria selectiva, pupo vos, ¿eh? Te acabo de logiar a Talvi como buen tipo y te olvidaste. Pará, no seas malo. Tenés memoria selectiva. Si algo le di con un caño al Antel Arena, fui yo. Dejate de embromar. Bueno, pero decílo. No hables... Tenés la oportunidad de decirlo. Estás hablando de impunamentos. Por favor. Y lo que tenemos son 2.300 millones de dólares posibles de préstamos otorgados y no le vamos... Estamos lucrando con la gente que hoy está en la miseria. No seas malo. Saquen... El dinero no... El préstamo es una cosa que no tenés que pagarla nunca. El pueblo no puede esperar, viste. Dejate de embromar. El préstamo es algo que no tenés que pagarlo nunca. ¿Vos estás alineado con el que se dé la renta básica temporal? El que la gente se muera de hambre. ¿Vos estás alineado con la propuesta de la renta básica temporal? No, no. La renta básica no. Pero lo que sí, lo que me parece que es una burla, es hablar de esos aumentos como si fuera una gran cosa. Por favor, ni señal ni nada. Es una burla. Creo que nadie lo planteó como la gran cosa acá. No, no. Es una señal. Es una señal. No, tú haces insuficiente. Él mismo lo dijo. Lo que yo digo, por ejemplo, es que no hay que perder de vista también el esfuerzo que se está haciendo en, por ejemplo, lo del seguro de paro parcial. O sea, no es una medida aislada, es una medida con otras medidas, junto con otras medidas que requieren también de más recursos. Creo que se está haciendo una apuesta a, por ejemplo, mantener la existencia de fuentes de empleo, que en este momento es fundamental, porque eso empieza a mover toda la economía. Y, por otro lado, lo de los monotributistas del Mides también es importante, porque, bueno, son de los sectores también más sumergidos. Entonces, dentro de eso, esto, por supuesto que es insuficiente, pero, bueno, no deja de ser una señal de no nos olvidamos de ustedes y en este momento, a pesar de la crisis que existe y las dificultades económicas que se ven desde todo punto de vista, mantenemos lo que se venía haciendo. Bien, ahora, si me permiten, algo que mencionaba Rodríguez Pupo y es, hiciste referencia al déficit fiscal, pero el tema de las jubilaciones en concreto, ¿hay que verlo en clave de déficit fiscal o va por otro lado? Porque después nos horrorizamos con las gastas de salud, o no, así los de ancianos, que son una miseria, pero, ¿qué querés pagar con 12 mil pesos por mes? ¿Por acá? Sí. A ver, hay que analizar la situación, la emergencia, conforme a la economía que hoy tiene el país. El Estado, el gobierno, hizo aciertos en, por ejemplo, políticas laborales, en políticas de jubilación. Obviamente que se necesita una reforma jubilatoria que resuelva el problema. Este problema no lo toma la coalición multicolor o el presidente en la calle, no lo toma o es responsabilidad de él. Yo no comparto lo que decía Alfredo, en 100 días, en 100 días, más allá de la pandemia y una situación global mundial, no aparecen de abajo de las piedras los problemas que hoy el país tiene. No aparecen 400 informales, no queda el descubierto, el mal manejo de los dineros públicos, con malas inversiones, con falta de eficiencia a la hora de gestionar empresas. Esto no aparece por el COVID. Esto ya estaba. El COVID es la justificación que sirve para usarse políticamente de que, bueno, el problema ahora es del nuevo gobierno, el problema es todo el nuevo gobierno. No. Las jubilaciones subieron manteniéndose linealmente una trazabilidad del aumento que se había hecho en el gobierno anterior. Eso muestra un acierto. Pese a toda la problemática que tiene el gobierno, hace el aumento. Soluciona en donde el 50% de los trabajadores de este país está en este seguro parcial. Significa que ha sido un acierto y una necesidad de las empresas. Hay que estimular el empleo porque hoy es el principal foco del país. El empleo, trabajo para los uruguayos. ¿Ale? Sí, la emergencia sanitaria, lo dijimos creo que a la primera media hora que se instaló, iba a despertar o evidenciar problemas que tienen que ver con la economía. Pero yo prefiero hacer hincapié más que en los problemas de la economía porque los problemas de la economía siempre implican personas, seres humanos, vidas, vidas con muy baja calidad, a veces incluso fuera de la línea, ya no de pobreza, de la línea de la dignidad. Y en ese sentido, yo lo digo con franqueza, yo no creo que las señales hayan que desmerecerlas, ¿verdad? Yo prefiero gobiernos en general, en general, que manden señales en una dirección a gobiernos que ni siquiera las manden. Ese es un asunto que quiero decir. No obstante ello, el aumento en particular, en este caso, resulta claramente insuficiente. Quiero recordar que por mandato constitucional la mejor política a propósito de jubilaciones y pasividades es el aumento de sueldos, ¿no? Están, las pasividades aumentan en la medida que aumenta el índice medio de salarios. Y la mejor política para que aumenten las pasividades, el Uruguay ya ha vivido esa experiencia, es que aumente los salarios. Si los salarios bajan, bajan las pasividades. Y ese es un asunto sobre el cual ahora se nos viene una linda discusión al respecto, porque el salario está bajando, porque la inflación está subiendo, los que tienen salario fijo ya lo saben, ingresos fijos, y además está cayendo el salario, por ende, está también cayendo la ocupación, y por lo tanto está aumentando la pobreza. Y ese es un asunto que nos tiene que preocupar a todos, porque me parece que es hora no que hagamos política para la economía, sino que hagamos economía para la política. Me hace acordar esto que estás planteando de alguna manera, aquella dicotomía que algunos entienden que no es tal, salud versus economía, ¿no? Bueno, acá, empleo versus salario. ¿Va por ahí? ¿Ese es el problema de fondo más allá que estos anuncios? ¿Qué pensás, Alfredo? No, yo creo que no es. Yo creo que, por supuesto que hay que tratar de mantener la fuente de trabajo lo más posible, porque si no tenés laburo, ¿qué aumento de salario? Vas a recibir, no recibes nada. Pero yo no creo que, se ha hecho una falsa dicotomía muchas veces de que Uruguay es caro, etcétera, etcétera, y el gran problema que tenemos es caro comparado con qué. Pero el tema es que nosotros tenemos un montón de gente formalizada con respecto a los países de la región, los vecinos de la región, que eso hace que seamos más caros. Sí, pero ¿qué queremos? ¿Sueldos de hambre y gente informal como el Paraguay, que es un gran negocio para muchos empresarios, o queremos gente que gane dignamente? Yo creo que hoy hay que analizar el tema de la situación, por supuesto, teniendo en cuenta las dificultades que todos están viviendo, pero que no la paguen los que ganan menos, porque en realidad creo que lo que hay que tener en cuenta es que hay mucha gente que se quedó, porque el seguro de paro, que está bien que no lo prorroguen, pero para ganarse el 50% de lo que ganabas, si ganabas 20.000 mangos, estás ganando 10, con 10.000 mangos no sé nada, imagínate 426. A ver, para, para, Rodríguez Pupo tiene algo para decir sobre eso. Alfredo, no es así, porque la misma norma, entra a la página del BPS y te lo explican claramente, que de ninguna manera, ningún sistema de este seguro parcial puede ser menor o inferior al 75% de tu salario habitual en los últimos seis meses. O sea que, en realidad, es un recurso, es cierto que el trabajador va a ganar menos, pero durante una situación de catástrofe como la que perfilábamos hasta ahora. La catástrofe sanitaria parece que está pasando, pero ojo que se puede venir la otra, la catástrofe económica. Entonces, me parece un recurso válido el decir, bueno, mientras dure esta situación excepcional, bajamos los costos, también los trabajadores bajan la carga de trabajo que le va a venir también por razones hasta de higiene. Naturalmente, nos gustaría que todo el mundo estuviera trabajando y ganando el 100%. Pero, fíjate vos, si será, si habrá tomado conciencia todo el sistema, que están reuniéndose ahora el Consejo Superior Tripartito de Salarios y ya están negociando de alguna manera a la baja, o sea, ya están reconociendo que va a ser imposible mantener el 100% del IPC. Tanto es así que el PIT-CNT está pidiendo, está pidiendo, y creo que con responsabilidad, le está pidiendo al gobierno un compromiso por escrito que si en 1 de enero del 2022 la situación del Producto Bruto Interno mejora o se revierte, que se vuelva al esquema del 100% de ajuste de salario. O sea, las cámaras seguramente no lo van a... En este momento están negociando justamente de ese punto. Exacto, exacto. Quiere decir que hasta el PIT-CNT está tomando conciencia de que hay que defender el empleo. Y bueno, tal vez un recurso para defender el empleo es que todo el mundo nos ajustemos un poco más al cinturón. Es fácil decirlo desde acá, lo confieso, lo reconozco y me solidarizo con la gente que está pasando lo peor. Pero bueno, me parece que tenemos que mantener las empresas trabajando es la única forma de garantizarle un futuro a este país. El tema me parece a mí es que todos tenemos que ajustar su cinturón es morirse de hambre y otro que ajustar su cinturón significa privarse de algún lujo. Entonces me parece que tenemos que ser conscientes de que las realidades son muy diferentes. Vos nos podés pedirle a desiguales lo mismo pero es que tratar siempre hablamos de que la igualdad es igual a la desigual y no se está haciendo o tal vez no se está haciendo lo suficiente No, no se está haciendo perdoname hay gente que no se está haciendo lo suficiente y yo creo que hay un gran temor hay un gran temor al tema de cuidar los préstamos que dicen no tener más necesarios cuando claro es una decisión de emergencia que está viviendo el mundo no nosotros entonces me parece que señores hoy lo importante es que nadie pueda irse a la cama sin comer y que la gente hoy no tiene guita para comer entonces me parece que ahí hay que apelar a lo que sea se verá después cómo se paga y cómo pagamos lo que nos endeudemos la solidaridad se maneja de forma diferente de acuerdo a la situación de cada uno mis necesidades no tienen nada que ver capaz con las necesidades de otra gente que se quedó sin laburo y que hace tres meses que está sin recibir un ingreso y con 1200 mangos de una canasta no solucionase el tema a ver los más vulnerables han sido atendidos por el gobierno es de irresponsabilidad manejar de que después se verá cómo lo pagamos no no es después se verá porque del dinero que tenga el Estado en virtud de una política responsable dependerá poder cumplir con el seguro de paro parcial poder cumplir con las jubilaciones poder cumplir con todas las obligaciones si tú te quedás sin los privados que son las empresas que son las que pagan impuestos que son las que sustentan un Estado si te quedás sin ellos no vas a poder tener políticas públicas no vas a poder atender a los más necesitados entonces la responsabilidad va por mantener la fuente de empleo por cuidar que las empresas salgan adelante y a flote las que han quedado enterradas producto de la pandemia porque con las empresas salen los trabajadores allí el PIT-CNT también eso es un acierto ha manejado preservar el empleo cuidar incluso yo creo que es un un sistema que hay que entender de que el empleo es básico para el mantenimiento de los gobiernos para el mantenimiento de un Estado y para el fin de las políticas públicas y eso es esencial bien yo me acuerdo de las palabras de la ministra de Economía la plata está y vamos a dar todo lo que sea necesario bueno yo creo que la plata está pero todavía no se ha dado todo lo necesario me parece que siguen siendo es de las escuelas turistas el tema son machetes son restrictivos por favor es una sensación especial la que está habiendo el país el mundo está habiendo una sensación especial entonces me parece que un poquito más de caín no se lo nombraron una vez sola creo que hay que actuar un poquito más me parece que ahí están siendo demasiado machetes Ale ¿están siendo machetes? yo pienso algo que dijo Juan a mí me interesa desarrollar y es que si bien por supuesto si alguien tiene un salario bajo y en el marco de un seguro de desempleo cobra parte de ese salario por supuesto tal como dice Alfredo también la circunstancia por la que está pasando esta persona es naturalmente se agrava y es delicada pero en todo caso en todo caso esa persona de todas maneras tiene su asistencia de salud tiene su cobertura social y aún así se las puede rebuscar yo creo que el gran problema que tienen los uruguayos que tenemos todos son nuestros compatriotas que ni siquiera tienen esa herramienta que ni siquiera tienen ese ese sostén y sobre sobre ese público sobre esa parte de la población sobre esa parte de nuestros compatriotas me parece que habría que hacer políticas redistributivas mucho más directas más intensas y más permanentes las líneas de crédito ya están adoptadas y si bien es cierto que por supuesto cualquier gobierno responsable tiene que ver después qué hace con esas deudas y cómo las paga bueno yo soy de los que cree forma parte de mi de mi digamos estructura ideológica yo creo que cuando llegue el momento de pagarlos tienen que pagarlos los que más tienen y no los que menos tienen el ajuste ya hemos pasado muchas veces por eso lo han protagonizado siempre los más débiles y yo creo que eso debería ser una fórmula definitivamente olvidada bien vamos cerrando Virginia no yo creo que en realidad ¿es machete el gobierno en este momento? no yo no creo que sea machete yo creo que lo que decía al principio a ver no sé cuál o sea es que en base a los recursos que se tienen las medidas que se toman no creo acá que no se esté aplicando un principio de igualdad es verdad que la igualdad significa tratar distinto a los desiguales pero las medidas apuntan a determinados sectores eso ya demuestra que no es para todos lo mismo sino que para los más necesitados ahí se pone el foco ahí se los prioriza entonces eso por un lado por otro lado el trabajo que está haciendo el PIT CNT me parece que que habla justamente en este diálogo social tripartito que se está haciendo en el consejo en este momento demuestra que ellos mismos reconocen porque ellos hablan de la sostenibilidad o sustentabilidad de las empresas y del empleo y eso lo que demuestra es que en definitiva para los trabajadores mismos lo mejor que puede pasar es que las empresas puedan sostenerse en este tiempo porque sin empresas no hay empleo sin empleo los primeros y mayores perjudicados van a ser también los trabajadores y con eso todo el país en definitiva al final bien Alfredo muchas gracias por participar hoy una reflexión final una última les voy a llevar les voy a llevar perdón les voy a llevar 226 pesos a cada uno de mis compañeros de panel a ver cuánto les dura todavía están todavía están administrando los 200 de Astori del año pasado todavía están en el Estado pero mejoró ahora que ahorren y que traigan el cambio Alfredo buen fin de semana gracias igualmente bien antes de ir a la tanda quiero recordarles que empezó hace un ratito nada más a las 16 y va a seguir hasta las 19 horas hoy viernes vieron los semáforos de Montevideo Shopping allí va a haber todo un despliegue es una movida que está haciendo la Federación la Fundación Diabetes Uruguay que obviamente se han quedado sin fondos y sin recursos para los programas educativos y las campañas que ellos desarrollan entonces van a estar bueno va a haber pancartas va a haber alcancías para todo quien esté en la vuelta que pueda sumarse y colaborar les repito es por la Fundación Diabetes Uruguay que habla de que hay más de 350.000 personas con diabetes y la mitad de ellos incluso ni siquiera lo sabe así que importante esta movida hacemos la pausa les recuerdo Telemundo Central hoy entrevistado el Ministro de Salud Daniel Salinas pausa y ya venimos hacemos la música durante el Castilla y lo inhibidores y ciertos y ciertos de los hombres ВОNATministral a Jesús donde ¡Gracias!